Grupo Cero Televisión Buenas noches, queridos telespectadores. Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y hoy tenemos con nosotros a la doctora Alexandra Enríquez, que es ginecóloga, ginecóloga integrativa. Ella es especialista en oncología de mama y también está ahora iniciando un proyecto muy interesante sobre partos en bañera y es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de esa manera que es innovadora dentro de la sanidad española, de parir en bañera. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alexandra? Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Además, Alexandra es conocida y lo hablábamos antes de que viniera ella. Es mi gine de referencia y a todos los pacientes de gine que tengo se los mando a ella, se las mando a ella. Gracias. Alexandra, cuéntanos un poquito qué es esto del parto en bañera, así para que la gente sepa un poco. Bueno, a ver, fundamentalmente, el parto en bañera, yo siempre digo lo mismo, es para aquellas mujeres embarazadas que deseen intentar parir sin epidural. ¿Por qué? Porque la gran ventaja que tiene el parto en bañera es que disminuye la sensación dolorosa. Cuando la mujer está ya con unos 4 o 5 centímetros más o menos, que las contracciones son cada vez más intensas y más regulares, entonces nosotros la introducimos en el agua caliente, entonces lo que provoca es la disminución de la sensación del dolor. Luego, el segundo beneficio es que acorta la dilatación, es decir, desde esos 4 centímetros al llegar a completa, acorta prácticamente, recuerdo el último parto, creo que de 4 a completa no tardó más de dos horas. Y luego otro de los beneficios que veo muy importantes es que al relajar todo el periné disminuyen todo tipo de desgarros del periné. Si lo hacemos dentro de la bañera, se puede hacer dentro de la bañera o fuera de la bañera. En principio, la mayor parte de los partos mejoramos la dilatación y mejoramos el dolor dentro de la bañera. Ahora estamos sacando algunas mujeres y posteriormente se está haciendo fundamentalmente los partos de lado, porque de lado tenemos menor cantidad de desgarros perineales, nos beneficiamos del calor de la bañera, disminuimos prácticamente, no he tenido ningún desgarro del periné y equidistar la distancia anteroposterior. Entonces, las fuerzas son equidistantes y no existen prácticamente desgarros. Es una manera de apoyar y ayudar a este tipo de mujeres que quieren intentar parirse en epidural fundamentalmente, porque la epidural y la bañera son totalmente opuestas. No puedes introducir una mujer en una bañera con epidural. ¿Y cuántos partos estáis haciendo? ¿La gente lo pide mucho? ¿Qué estadísticas tienes? ¿Cuántos partos has hecho? Bueno, realmente, a ver, el paritorio, estamos en Quirón Pozo, pero el paritorio lleva prácticamente, es muy moderno, lleva apenas dos años y yo creo que tendremos como una media de unos 15 o 20 partos aproximadamente y la verdad que la gente lo demanda mucho. El problema es que es un tipo de parto que tiene que ser lo que nosotros llamamos personalizado. Al ser Quirón un hospital privado, toda la parte de gestión del parto, asistencia, habitaciones, todo está incluido, pero la disponibilidad de los especialistas, del ginecólogo, la matrona, no. Porque no es un parto que se puede realizar por urgencias, porque necesita una supervisión un poquito más intensa. Por eso tiene una parte privada y una parte por compañía. Pero sí, estamos teniendo bastantes preguntas y bastantes opiniones a favor de este tipo de partos. Claro, parece mucho más respetuoso, además, con la mujer, en el sentido que, bueno, hay menos desgarros, hay menos alteraciones anatómicas, porque cuéntanos un poquito para que la gente que no sepa qué complicaciones puede traer una episiotomía o un desgarro. Yo, nuevamente, no estoy a favor de la episiotomía. Ayer estuve de guardia y justo tenía una paciente con un periné muy rígido que yo mentalmente pensaba, este periné, prácticamente por el 90% de mis compañeros o especialistas hubiera sido seccionado, o sea, lo hubieran aumentado realizando una episiotomía. Yo no lo hice y, efectivamente, tuve un pequeño desgarro en vagina que luego suturé sin ninguna incidencia. Pero hay tres causas, o sea, tres indicaciones reales para mí de realizar una episiotomía. Uno sería un sufrimiento fetal, cuando realmente tienes un niño que tienes que sacarlo porque está en bradicardia. Dos, cuando estás realizando un parto instrumental, es verdad que cuando realizas un forceps tienes que ampliar, como ocupas un espacio en el canal del parto tienes que ampliar, entonces la mayor parte de los compañeros que hacen forceps sí realizan episiotomía. Yo soy más de un tipo de ventosa, una ventosa que es de silicona, y prácticamente nunca realizó episiotomías. Pero con los forces o espátulas sí que se necesitaría. Y el tercer requisito sería cuando tienes un periné muy corto, menor de 2,5 centímetros, que puedes desgarrarte hacia el recto. Entonces, en esos tres casos sí que para mí podría necesitar indicar las episiotomías, pero realizar una episiotomía de manera indiscriminada no estoy en absoluto a favor, porque luego tienen mayor morbilidad, mayor dolor, mayor sangrado y mayor incomodidad para esa mujer, que casi no se puede sentar, porque también tenemos que considerar que no solamente tendremos ese dolor en el periné, sino que también la hemorroide pertinente que nos puede salir. Entonces, todo eso en un conjunto aumenta toda la morbilidad de la mujer. Entonces, lo que intentamos es, primero, respetuosos, intentar evitar episiotomías que, lógicamente, están cortando, seccionando músculos, que todo a la larga puede tener consecuencias, e intentar que la mujer quede lo más satisfecha posible evitando las episiotomías. Ese es mi objetivo, realmente. Y nos decías que son partos que necesitan más preparación. ¿Cómo es la preparación? ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer que ya está con vosotros y que ya ha decidido hacer un parto en bañera? Bueno, realmente, primero la paciente tiene que querer pararse en epidural. Es verdad que si la embarazada no aguanta o no soporta esas contracciones, pues siempre hay disponible en epidural. Yo no estoy contraria, no soy contraria en la epidural. No creo que sea un fracaso en este tipo de partos, sino que realmente la epidural se debe utilizar siempre y cuando sea necesaria. Pero la bañera tiene que estar pensada para este tipo de pacientes. Es decir, intentar evitar la epidural. La bañera es para los pacientes que intenten evitar esa epidural y mejorar esa sensación del dolor. Porque al entrar en un ambiente, en un agua caliente, entonces la relajación es muchísimo mayor. Entonces la relajación de todo nuestro cuerpo, inclusive muchas veces disminuyen las contracciones. Entonces puede producirse hipotensiones, hay que vigilar el monitor, hay que vigilar un poco todas las constantes maternas y fetales. Por eso se necesita también una matrona que esté cerca, porque bueno, también existen, entre comillas, pues alguna paciente que se pueda marear o que tenga algún tipo de hipotensión. Pero en general complicaciones no suele haber, no hemos tenido. Pero sí que es verdad que hay algunas exclusiones para introducir a una mamá en la bañera, como puede ser que tengas un monitor que sea patológico o que intuyas que tiene una sospecha de pérdida de bienestar fetal o un monitor prepatológico o que tenga un líquido meconial o que pienses que ese niño va a ser grande. Entonces hay una serie también de exclusiones. Intentamos que los pacientes que introducimos en bañera sean de bajo riesgo. Vale, y has dicho las ventajas que tiene para la madre, nos has dicho todas las ventajas. ¿Los niños que nacen en bañera, ¿tienen alguna ventaja para el niño eso de no pasar directamente a un ambiente? Bueno, ese es el gran mito de la bañera. Por eso te lo pregunto, porque lo escucho decir. Sí, la ventaja del parto en bañera, de realizar los partos dentro de la bañera, es que lógicamente el niño pasa de un medio líquido a otro medio líquido, entonces el contraste es mucho menor. Pero es verdad que esa ventaja es muy importante para los niños, pero luego, entre comillas, yo siempre digo que puede haber mayor cantidad de desgarros en el periné, aunque son de primero y segundo grado, de tercero y cuarto prácticamente nos han descrito. ¿Por qué? Porque nosotros los especialistas no podemos proteger ese periné. Al no poder tocar, manipular la cabeza, porque puedes aumentar el estímulo del bebé o el llanto del bebé, que puede generar una aspiración. Entonces, es un parto que prácticamente es más que nada asistido de manera más visual y ayudado solamente cuando ya prácticamente está fuera y subiéndolo poco a poco a la superficie. Entonces, la ventaja que tiene es el contraste del medio, que es un medio acuático de prácticamente similar temperatura, entonces tiene menos cantidad, menos contraste. No sé si quieres contarnos algo más con respecto a esto. Has dicho menos desgarros. Menos dolor. Menos dolor. Eso es importante, lo del dolor, porque eso te iba a preguntar. Antes, cuando has dicho lo de que es con menos dolor, he pensado esta cuestión del parto doloroso, de asociar siempre el parto a la necesidad de pasar por unos dolores horribles, ¿no? Digo que también es un poco un mito, ¿no? Lo de asociar el parto al dolor. ¿Qué nos puedes decir de esto? Quiero decir, del parto sin dolor, más allá del parto en bañera. Quiero decir, en general, como concepto, ¿no? ¿Cómo podemos prepararnos para intentar tener un parto sin epidural? Yo en eso tengo experiencia con mis dos hijos. Te cuento. Se puede parir sin epidural. Yo estuve un año de ONG en Guatemala y ahí no existían las epidurales. Yo paría mujeres que tenían los dolores de nalgas, de todas las maneras posibles, y sin epidural. Entonces me di cuenta que realmente aquí nada más entrar una paciente al paritorio lo primero que hacía era pedir la epidural. Y lo que quise es un poco investigar o reafirmarme en todo lo que se dice en los libros, en la teoría. Es decir, si realmente todo lo que se siente en un parto es real lo que decían las matronas y lo que yo he estudiado. Entonces intenté parir sin epidural y el primero lo conseguí ayudada con el doctor Escudero en Valencia, que es un cirujano que opera sin anestesia. Y en el segundo me preparé con la técnica del hipnonacimiento. El hipnonacimiento es una técnica que a mí yo la realicé con una psicóloga y es una especie de... Eso lo conocerás tú muy bien, la verdad. Sí, como una hipnosis. Como una hipnosis, te condicionas a un estado hipnótico y entonces tú ya vas preparada en ese momento con una serie, ya sea con un audio que estás escuchando constantemente. Entonces ese estado de relajación lo mantienes de una manera constante. Y el segundo parto para mí, que los dos fueron de cuclillas y en la habitación del hospital, fue mucho mejor el segundo que el primero porque era mucho más preparada en un estado más hipnótico. Entonces yo siempre digo que realmente todo es mental. Y en eso me tendrás que apoyar también porque al final el dolor, cuanto más piensas en el dolor, más dolor tienes. Pero cuando no piensas realmente en él es cuando no lo sientes de la misma manera. Entonces yo creo que realmente una persona que va preparada para parir un parto sin epidural muchas veces lo consigue cuando realmente tiene una preparación. Pero cuando me dicen, bueno, voy a intentarlo. Eso voy a intentarlo muchas veces es voy a intentarlo pero a los 4 o 6 centímetros terminaré poniéndome la epidural. Tienes que tener una conciencia muy firme en este sentido. Sí, todos los prejuicios estos que tienen tan pegado la palabra parto con la palabra dolor, pues en ese momento deshacerte un poco de ellos. Dolor, yo dolor no podría definirlo. Podría definirlo como una de las sensaciones más intensas que he tenido en mi vida. Pero no como una sensación tan dolorosa como se suele decir. Pero realmente es la mente la que nos hace ser conscientes de ese dolor o esa molestia. Pues que se puede parir no asociándolo tanto a dolor y sin necesidad de epidural. Porque claro, ahora es parto sin dolor, epidural. Inmediatamente te vas ahí a pensar en epidural. Claro. Entonces, ¿se puede parir? Sí, yo lo afirmo. Todas las mujeres que yo he parido en Guatemala han parido sin epidural y en muchísimos sitios en muchísimos sitios que no se ponía epidural. Yo cuando hacía la residencia recuerdo que las pacientes que tenían una cesárea anterior parían sin epidural. Yo, pues hace ya 19 años que empecé la residencia. Pero sí, sí, yo recuerdo que había muchas personas que parían sin epidural. Y poco a poco estamos avanzando a una norma que es según llega la paciente ponemos la epidural, la tumbamos en la cama y sí o sí va a parir en una posición de glitotomía que disminuye el movimiento. Muchas veces se malrotan las cabezas y aumenta el riesgo de partos instrumentales. Entonces yo digo el parto tiene que ser dinámico, el parto tiene que ser activo, tienes que parir en la postura que más cómoda te sientas. Es lo que yo tengo para mí una definición del parto más respetado o natural. Y en la bañera dices que los hacéis de lado, que la embarazada se pone de lado. No, normalmente los sacaron. No, vamos a ver. Es que también tenemos... La parte de dilatación y todo eso lo que se hace en bañera. Ahora estamos beneficiándonos mucho de toda la parte de dilatación. Cuando llegas a una dilatación completa, segundo o tercer plano, entonces normalmente la paciente suele ser ella la que nos dice que está mejor fuera. Entonces que prefiere parir fuera. Y lo que yo, pues última, la última que he hecho, pues tiré un colchón en el suelo. La pusimos de lado y la parimos de lado, pero muy bien, sin desgarros y sin nada. Entonces, como es tan rápido la dilatación, va tan bien, el dolor, aunque salga fuera del agua, no tiene la sensación tan dolorosa como si no hubiera estado en la bañera. Entonces, de momento, es verdad que nuestros neonatólogos no están tan a favor de hacer todos los partos dentro de la bañera, excepcionalmente, solamente excepciones, pero la mayoría si los hacemos fuera del agua. Muy bien. Bueno, pues Alexandra, muy interesante. Muchas gracias por venir y ya te llamaremos porque te podemos preguntarte un montón de cosas que trabajas en ginecología y en obstetricia, así que, si nos lo permites, te volveremos a invitar. Muchas gracias, Alejandra, de verdad. Gracias por haber estado con nosotros y un saludo a todos los telespectadores. Nos vemos el próximo jueves en Tu Salud Cuenta. Muchas gracias. 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940.